¡Los dejamos! ¡Los dejamos! Hola, buenas. Me presento. Mi nombre es Elian Ángel Valenzuela. Primero que estoy nervioso de estar acá. Tengo 22 años, soy de General Rodríguez. Y tengo una hija hermosa que se llama Jamaica. Y trabajo en una fábrica de plástico desde muy joven. Además de que me gusta hacer música. Espero que les guste y canten conmigo. ¡Vamos, Elian! ¡Suscríbete al canal! Si quieres hacer travesuras, gata, ponte bellaquera, sube la temperatura y vamos a seguirla ya. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, par de miles. Que me gato con la banda más berraca dentro del party. Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con los ojos, coloro, mientras al otro le mando fuego. Y me reseo, me revuelo. Si me pego pa' lo oscuro, le meto sin disimulo. Y pa' otra gira que me tumbando adentro del humo. Y me reseo el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella muere el culo. ¡Eh! ¡Ah! Y lo pegó pa' la pared. ¡Tien duro! Parece que las arrascata, arrascata. Y sonando a las arrascate. ¿Cómo es? ¡Elegante que lo que! ¡Eh! Si me avisa si cuento y porque sabe cómo soy. Su gasto no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo, todo. Mientras yo me pico otro coco, 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 coco. Y arranco al toque rock, que mientras fuma en el baile la ronja. Le doy un beso pa' que ella se embote. Y si sabe por qué no tiene cofe. ¡Eh! Dos de tetrabrick. Una jarra y picándome el ring. Y andamos con el bis a la villa, un titín. Los maduros tomando un putín, moviéndolo brillo. Una reposera y una sombrilla. Todos los guantos vienen en capilla. Y acá nos compramos con los ratrillo. Y de noche en el coche en la zona brilla. Dale tu ratre, vete que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al garete. Mi comete siempre activo, amigo 24-7. Siempre onda y no hay testigo. Sigo metiendo caliente. Cero de rellines. Arrachando la gira con los grandes y los guayines. Ya no faltó respeto, que conmigo no patines. No me presto al esprollo, yo lo dejo que camine. Y ahora, un poco de cumbia también hago. Eh, cumbia 420. Y la mano se arriba de todo el mundo. Dale, dale, dale. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna. Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna. APD, perrito malvado, agarra el caravana, volve remamado. Dale, Puma. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna. Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna. Lo vieron darse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. La calle del barrio ya lo conocían, y se sabía que mañana no volvía. Y las manitas arriba, y arriba, y arriba. Mano arriba, mano arriba. Eh. Mi perrito malvado, ay, no seas así. Te suelto la correa, y te me querés ir. Te suelto la correa, y te me querés ir. Y si me sueltan la correa, yo arranco pa' la perrera. Donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito, pa' que baile despacito. Yo me tiro este pasito, mientras rolo este pasito. ¡Cumbia! Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Y les deseo lo mejor a todos. No los que quieren hacer música, ¿no? Pero los que están en busca de un sueño, a esos mismos. Que les den para adelante siempre, no importa lo que se pongan en frente, a romper con todos siempre, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso para el elegante. ¿Qué ha hecho? El puntaje de Canta Conmigo, ahora es 100. Muchísimas gracias, ¿eh? No pensé que iba a estar acá, ¿eh? Y yo no pensé que iba a estar acá. Y la verdad que el momento incómodo que yo veo desde ahí, de acá es 10 veces más incómodo. Bueno, yo te quiero decir, antes que te vayas, antes de que te vayas de este escenario, primero agradecerte, agradecerte que estés acá. Sons, cuando decías recién la edad, 22 años, sos una persona tan joven y con tanta sabiduría. Y ni vos te das cuenta del potencial que tenés, sinceramente te lo digo, o lo sentís por ahí. Pero a mí lo que más me gusta es la humildad que tenés, la música que hacés, que te identificás con todos, con los más jóvenes, con los más grandes, todos cantan tu música. Esa cumbia 420 que vos inventaste, que hoy recorre el mundo, que como yo digo, es la música argentina del momento de exportación. Y te lo decía vos el otro día y te lo decía siempre a toda tu gente. Es la música que ha hecho el crossover en la Argentina, que hoy se canta, no solamente acá en nuestro país, sino también en toda América, en México. Llegás a España y los españoles cantan tu música. Llegás a Francia y los franceses, y los franceses cantan tu música también. Y eso para todos los argentinos es un orgullo. Y sos vos, y sos elegante, y sos el mismo pibe de siempre de General Rodríguez. Por eso, como te digo yo, Perry, te adoro. Te quiero, te quiero por siempre, porque sos un fenómeno. No son cosas que uno quiere enseñar, sino trato de poner a la vista y cantar una realidad de los barrios bajos y los pibes como yo, de una forma alegre, ¿no? Esa sería la expresión. Total. Así que, esas son mis palabras. Yo quiero que José Luis Rodríguez, que es un maestro de la música, uno de los hombres de más experiencia en la música de toda América, hoy lo puedas definir a este fenómeno de la Argentina. Desde la primera vez que yo vi a Elegante, me llamó mucho la atención la forma como se expresaba para decir lo que estaba viendo en el escenario. Y fue tan espontáneo, tan claro, tan sincero, tan honesto, tan transparente, que me causaba mucha gracia. Porque decía cosas muy acertadas, pero a su forma, a su estilo, no buscando palabras por ahí rebuscadas, sino realmente una autenticidad que a mí me sorprendió. Me caes muy bien. Eres un chico que creo que le caes bien a todo el mundo. Eres tan sencillo, eres tan humilde, y con una, no sé, tienes un aura muy hermosa. La primera canción no entendí nada, pero me sorprende, me sorprende. La del perro casi el 30% entendí. Pero te felicito, tienes un gran camino por recorrer. Sigue con esa humildad, hermano querido. Me alegra cuando das las devoluciones. Me río, pero río por una risa sabrosa, honesta, de adentro. Porque tú, en sinceridad, yo creo que nos rebasa a todos. Eres simpático, alegre. Hermano querido, Dios te bendiga muchísimo y que tengas una larga carrera. Muchas gracias. Muy valiosa para mí la palabra del Puma, ¿eh? Lo quiero mucho. A todos igual, a todos los que están acá. Dice muy compañero de todos, ¿eh? Señores, un gran aplauso para el señor Ilegonte. ¡Bravo, Elián! ¡Bravo!